Sí. Labio inflamado. Te gritaron un bendigo. Seguimos viendo cómo la gente nos hace caras chuecas. ¡Ay! Marielin Monroe. Hi, babies. ¿Cómo están? Yo soy Demi Cervantes, Las Cervantes. Y conmigo está... Ari. Gustavo, precioso. Hoy es domingo de Chavas. Hoy vinimos en exclusiva. Venimos desde nuestra casa, nuestra empresa. Llegamos en nuestro jet privado y nos vamos igual. Y el estacionamiento, ¿no? Así que vamos a ver cómo reacciona la gente a nuestros cuerpos de unas verdaderas diosas. Mujeres. Claro que sí. Y soporta. Ay, hermana. El aire, el aire siento que nos puede levantar todo y se nos va a ver. Ay, mire ese hombre. Se antoja preñar a... ¿Qué? ¿Qué están haciendo? ¿De qué son? Bebé, tu tribu. Sí, soy. Sí, soy. Bautizó. No sé, pero a mí ya me está doliendo la cabeza y no quiero empezar a hablar. Así. No quiero. No quiero. Me vaya a salir el chamuco. Recuerda que no me bautizaron. Pensé que nos iba a dar el paso de mujer. Pues, yo lo pido. Es que te vio la cara. ¿Qué? ¿Qué? A ti. Dijeron, ¿y ese señor? ¿Y ese señor? Se escapó Barbie. Y brazo. Y brazo. Y brazo. Se escapó. Ay, nos vamos a enfrentar a toda la gente. Qué fuerte. No, puta. Yo creo que te van a derribar. No creo. No creo que te derriben tan fácilmente. Seamos preciosas. Ay. Jesús. ¿Cómo vas sintiendo de la gente? Pues, normal, bebé. Siempre estoy acostumbrada a recibir miradas. ¿Crees que nos están este... Juzgando. ¿Juzgando mucho o no? Yo creo que juzgando, no. Han de decir cuánto cobrarán. ¿Serán prepago? Serán prepago. ¿Serán mexicanas? ¿Qué? Supongo. Yo sí vengo y latina, la verdad. Yo vengo rubia, pero ojo latino. Como ven, bebés, nos piden muchas fotos de chile. Estamos corta y corta. La verdad es que no sé si salga esta cápsula. Mi patrona, Damiana. Porque no hemos podido grabar tanto. Porque entre tanta foto nos hemos estado cansando. Entre tanta foto. Entre tanta foto. Entre tanta foto. A mí la verdad es que siempre la gente cree que aunque yo voy muy segura, siempre me da miedo grabar de niña. ¿De niña? Ajá. Dice que venías del Buki. Ajá. Ajá. Yo pienso que tú venías de la Tesorita. Ajá, ajá. Ajá, ajá. Ajá, ajá. Ajá, ajá. Ajá, ajá. Hija de tu p*** madre. Ahorita que te rompas tu madre, perra. Ahí yo voy a estar riendo una de tícule. ¿No es la Wendy, ah? Ajá. 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 Yo siento que dicen serán prepagos, serán mexicanas. Están sorprendidos con tu espalda, dijeron. Ajá. Es que una espalda tan chiquita. Está cargando con todo el video, dijeron. Yo creo, bebé. Yo creo que... Pero bueno, seguimos de nuestra cápsula de nuestra empresa Cervantes Production. Yo ya firmé con Cervantes Production. ¿Ya firmaste? Ya, un contrato de exclusividad de 20 años. Ay, ¿a poco? Yo sí voy a hacer novelas, realities. Realites. Y otro escándalo, argüente, ya sabes. Me encantó. Me encantó. Para salir en la revista, debe ser valiente. Estás lista para ir a la casa de los famosos, di. Pon tú que... A barrer. Y hacer una chica de producción que... Pasa por tu carrito, por favor. Ajá. Y luego con la voz que tienes de cabrón. Ajá. O me pueden contestar para decir... Este... Hola. Estoy comprando este... Lo inserioso. Mi guapa se ven las dos. Gracias, señor. Que Dios me las cuide. Igualmente. Gracias. Otra exclusiva. Wendy Guevara es mi mamá. Te lo juro. ¿A poco? ¿A los cuantos años se tuvo? Lo que ella no ha contado en la casa de los famosos es que pues yo estaba... Pues en su vientrecito de mujer. Cuando ella tenía 14 años, bebé. Ay, no. ¿Cómo crees? Sí. Miren, gracias a Leonel que me regaló su sombrero. Gracias, bebé. Me quieres opacar, ¿vieron? Me veo bien. Este... Sí, no sé. Ya, put***. ¿Te ves bien? ¿Sí me va bien o no? Te ve chabela. Ay, señora, me veo con mucho coraje. No, así no. Que ya, put***. Eres bien mierda. No, no es tiker. Eres hija de put*** madre. Eso es lo bonito de estos videos. Que podemos comprobar que la gente... Terapia de choque. Cuesta trabajo asimilar que hay personas que les gusta divertirse como a nosotras. Ajá. Unas verdaderas chavas. Unas verdaderas, ¿qué? Mujeres. Chabelas. Ahorita vamos a ir a unas nieves de mujer. Sí. Labio inflamado. Te gritaron un bendigo. No sé quién te grita, pero... No sé, bebé. Hola. Sí te gritaron Wendy. No soy Wendy, bebé. Hola, Wendy. Hola. No, bebé. ¿Qué no? ¿Por qué la gente está gritando, güey? No soy Wendy. No soy Wendy. No es Wendy. ¿Quién no? Es bebé. La gente le está pidiendo como si fuera Wendy. No es Wendy. Ahí estás. Ay, no mames. Güey, le están diciendo que sí es Wendy. Y le están pidiendo fotografías. Seguimos con el éxito, hermanos. ¿Ves? ¿Cómo si es mi mamá? Ay, no mames Eso fue lo mejor Cuando gritó la señora Tómate una foto con mi Tómate una foto con mi bebé Ay, lloré, me conmovió mi alma Estuviste en tu momento más París Hilton O sea, güey, me dio risa que la gente del otro lado de la banqueta Era como, no mames, ¿y es? Y hubo gente que se cruzó, es que tú no viste todo eso Hubo gente que se cruzó pensando que tú eras güey Y uno dijo, ay, no es Wendy Me sentí estafado y se dio la vuelta No es mi culpa Que conste que no Ella es Ari, pero la gente la está confundiendo No, no estamos colgando de nadie Ni tampoco está diciendo que es Wendy Para que quede claro, para que no vien a confundir Mira, aquí están las nieves Ahí ya llegamos Traigo un pelo en la nariz ¿No lo ves? También aquí bebé, en toda esta zona Ya la ves Y eso que se ha nublado Si no ella se hubiera visto la cara de cabrón Y no se me ve ahorita Ay, no soy estúpida Aquí ya nos damos cuenta por qué una es influencer Es que me la sirvió muy bien Ay, a mí también Mario dijo Dijo, van a grabar mi local, que no me lo buffen Les voy a dar de más Ajá Para que no digan que aquí somos poquiteros Pero pues Ay, te están criando que puro infierno Ay, no puede ser Están bien atrevidos Dicen que puro de mi infierno Yo de Nicolá aquí Pruro de mi infierno, ¿no? Pruro de mi infierno ¿Hagan conmigo o no? Mi página no es Wendy Guevara Es Ari y Delvey Para los que me quieran seguir Ajá El rosa es una verdadera Chujero No está soportando No está soportando La señora de rosa dice Y esta chava Yo no me embaracé para amarrar un nombre, señora Y soporte Y la que embaracé Se acerca un señor a pedirnos una fotografía Este, pero sabe que no nos veía ninguna de las dos, ¿no? Porque ni nos dijo Yo creo que dijo Esta es putada Pero Ay, no Esta es asics Lo más cagado fue que Se la tomó Y agarra su celular y dice Ay, ahorita se va a cagar mi tía Creyó que era Wendy Creyó que era Otra vez Ay, no La surpadora Y seguimos con el éxito La surpadora Oye Qué dificultad eso de ir en falda En tacón Ay Marily Monroe Cabello en frente para que no se vea la cara de cabrón Gracias, hermana Qué buena que piensas en mí Ay, hermana Otra vez Vamos a enfrentarnos a la gente Excuse me, excuse me Con permiso quiz Thank you Este modelito Es un Versace original A ver, date la vuelta ¿Y te tocó un Rottweiler aquí o qué? No, bebé Es que veníamos en el carro y me rasparon tus piernas, bebé Andas bien, chayo Son de mictus medias preciosas Son Verdaderamente Son Óigame Qué ramaquillo Son medias de textura Este me parece este YouTube Este me parece este Soy Se sabe y ni modo Yo traigo un modelito rockera Como debe ser Una verdadera mujer latina Cabello oscuro Porque aquí se vino Gringaderas aquí no Gente rubia y blanca Privilegiada como tú Aquí no, perra Aquí no Naca Vamos a seguir Vamos para Porque acabas firmar un contrato de 20 años Y no pienso perderlo por tu culpa Seguimos con el éxito Síganos El cuerpo de una verdadera mujer Mujer Andres, ¿quiénes son estas ucranianas que están tan altas? Estas europeas Uy, te vas a ir al infierno, hija de tu El infierno es lo de hoy ¿Qué? Te vas a ir lejos Me encanta que me dijo Te lo regalo, amigo Te lea yo el precio Y me encantó el gran precio Este es el Palacio de Bellas Artes Wow, eso es increíble Yes, of course Beautiful Beautiful everything Everything Bebe, esta cara Qué bonita Qué carotas Estuvo intenso La hernia de tanto ejercicio De tanto casi espesas Mira, se te salió una espaldota Se me va a salir un puto Que se vea, mami Que se vea Que se vea Conmigo no, hija Pinche puto Ay Che perra Y pues bueno, Chave Las terminó esta travestía de mujer Verdaderamente que fue una aventura Disfruté muchísimo Vernos los grandes rostros Los brazos Los Rostro de verdadera mujer Y Esperemos que regrese a nuestra casa Nuestra vacasa Nos extrañamos Las queremos donde quiera que se encuentren a las chicas Un beso hasta sus casas en Sumero y Oyopon Vuelen alto Vuelen alto, preciosa Sigan a Ari Boquetes Y a mí Arroba Soy de Méservantes Y pues ya Nos vemos en una siguiente aventura Díganos a dónde quieren que vayamos Y ahí estaremos Vamos a bodas Bautizos Quince años Les mandamos fuertes besitos Abrazos Y pues ya Un beso Miren en Sumero Ya saben dónde Bebé Bye Tú a ti si te amarran vas a parecer Tamar mal amarrado Ay, ¿qué? Si a ti si te amarran vas a parecer El dulce de tambor ¿Cuál es el dulce de tambor? Uno sin forma Sí, chiste Ay, no tienes mucha forma Claro No mames Hoy ando con una faca ¿Tú crees, chiqués? Y pues a rato Háganos memes, por favor Buscamos ser meme viral Con tu que no Con tu que no O sea, si somos memes Mínimo un filtrito o algo No me vayan a poner el poro bien abierto Deja tú el poro Llegan todo esto